El género satirela son muchas especies de unos colores bastante homogéneos en todos sus taxones, así de unos colores marrones, claritos, a blancos, a veces un poco más oscuros, y varía su color frecuentemente con la humedad. Por ejemplo, estas las vemos no muy cargadas de humedad, pero si nos vamos a estos ejemplares de aquí, las vemos más oscuras, siendo la misma especie. Las especies del género satirela no se licúan como los coprinos, pertenecen al mismo grupo, y siempre, siempre tienen los pies muy estilizados. Las láminas son como muy largos los pies y unos sombreritos que suelen ser cónicos, acampanulados muy frecuentemente, y se ponen planos con la edad, como vemos aquí. Aquí cojo un ejemplar de aquí, vemos que estaríamos ante unos ejemplares campanulados, un poco, bueno, semisféricos en este caso. Este género es complicado, tiene muchísimas especies. Pero no tienen ninguna especie de gran interés. Las láminas suelen ser adnadas, vamos a ver, pegadas al pie, y sobre todo, ayuda mucho a diferenciar el color de la esporada, que es de color grisáceo frecuentemente. Las láminas suelen ser grises a marrones. En algunos casos hay algunos colores ya más violetas y tal, pero son poco frecuentes. Estas serían las características del género satirela, que son especies muy abundantes, son especies aprófitas, que se alimentan de residuos y madera, hojas descompuestas, muy frecuentes en primavera. Bueno, prácticamente todo el año podemos encontrar satirelas, pero esta, por ejemplo, es una satirela típica de primavera.